Ya para finalizar le contamos que cientos de salvadoreños entre niños y personas mayores disfrutan a esta hora el último día de las vacaciones agostinas en las piscinas del centro municipal Don Rúa, aquí cerca. Según los empleados del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, a diario se han registrado el ingreso, escuche bien, de unas 500 personas a dicho lugar. Han agregado que desde que iniciaron las vacaciones en este sector solo se ha registrado una emergencia. Hoy a las 4 de la tarde finaliza la gratuidad por el uso de las piscinas, a partir de ahí va a estar habilitado, pero van a estar cobrando. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir a la playa, de ir a bañarse, esta es una buena opción cerca, acá en la capital, para que pueda disfrutar.